Hola, soy Elisa Mesa y les vengo a informar la actualidad del cine. Los premios Oscar están a la vuelta de la esquina. El evento, que nos acostumbró a celebrarse la última semana de febrero, a excepción evidente del año pasado, se celebrará en marzo, así como se lo realizó en el 2018, por lo que se apartó el domingo 27 de marzo del 2022 para poder disfrutar la ceremonia. El evento se llevará a cabo en Los Ángeles, California, corazón de Hollywood. Latinoamérica podrá disfrutar de este evento a través de la transmisión de TNT. Soy Elisa Mesa y nos veremos en una próxima.